La, 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 que vengo tuerto Olé, que vengo tuerto Ay, que va, que la gracia, que vengo tuerto Olé, que vengo tuerto De un ojo cerrado y el otro viento Olé, que vengo tuerto Olé, que vengo tuerto Olé, que vengo tuerto La niebra la carrera La verde y se coja el vuelo Y la niebra la carrera La niebra la carrera Y la niebra la carrera La música de mi pueblo se coge de otra manera Archivelli, Barranda, Isla y Caneja Son los cuatro lugares del hambre vieja Donde yo le colo le yo le morena Ay, ay, yo le morena Ley a las canones, yo le morena Yo le morena, yo le morena El cantor de los ojos ha vuelto a ver Ley a las canones, yo le morena Vámonos juntos, vámonos juntos Vámonos juntos, vámonos juntos Al barranco penal de fuego a los grupos Está la luna parada La raya de tu pelo Está la luna parada Que me deja salir La mojura de tu cara En la raya de tu pelo Porque me voy a dormir Tengo la despedida Porque me voy a dormir Tengo la cama hecha Y en el medio de la raya Y en el medio de la raya Ella va la despedida Subtitulado por Jnkoil